Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos una vez más, como siempre, aquí a Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Su servidora, Claudia Muñoz, como siempre, trae un tema que es muy interesante, que les va a traer bienestar a su hogar, a su familia. Y hoy quiero hablarles de lo que son las hormonas y los neurotransmisores. Pero antes, tengo también una invitación de parte de AMOE. El evento se llama Segunda Oportunidad, lo trae la asociación AMOE para borrar tu récord penal. Se realizará el jueves 15 de agosto en el Samuel Johnson Youth Center, a partir de las 4 de la tarde. Y para más información, puedes llamar al 772-361-4048. Este evento es gratuito, así que quedan todos cordialmente invitados. Bueno, después de este aviso, vamos a pasar al tema de hoy. Que, por supuesto, como les dije, es sumamente importante, porque es una información que les va a ayudar muchísimo a entenderse a ustedes mismos, cómo me ha ayudado a mí, porque realmente uno no entiende todavía cómo esta maravilla que Dios creó y que ha hecho que cada uno de nosotros seamos seres humanos únicos, pero posea todas estas moléculas que están dentro de nuestro cuerpo y que algunas, como les decía, son hormonas, otras son neurotransmisores. Todo depende de dónde es que se están creando en nuestro cuerpo. Quiero decirles que es algo impresionante y que de verdad me gustaría mucho que ustedes puedan disfrutarlo como lo he podido disfrutar yo. Vamos a empezar con la serotonina. La serotonina tiene que ver directamente con la felicidad de nosotros. O sea, ella nos puede ayudar a salir de depresión o de ansiedad. Mucho de estas se produce dentro de nuestro cuerpo, dentro de los intestinos. Prácticamente el 80% de ella se produce allí, pero también se produce la glándula en nuestro cerebro. Entonces, por eso es un neurotransmisor y también es hormona. Todo depende de cómo y en qué área de nuestro cuerpo esté trabajando en esos momentos. Pero quiero decirles que ella puede ayudarse a seguir aumentando en el cuerpo si que hay desniveles es a través del ejercicio. Por eso que siempre voy a seguir insistiéndole, hagamos ejercicio. Es importantísimo porque todas estas moléculas que están dentro de nuestro cuerpo y están ayudándonos a nuestra felicidad, están siendo activadas e incluso produciéndose porque estamos haciendo ejercicio. Como les decía, la serotonina se ayuda a incrementar dentro del cuerpo a través del ejercicio, pero también a través del sol. Por eso, porque tiene que ver y trabaja directamente con la vitamina D. Por eso, si ustedes ven en la naturaleza y en nuestras mascotas principalmente, yo lo he visto en el perrito de mi casa, que es impresionante que cuando llega la mañana él va y se pone en un área de la casa donde puede empezar a tomar sol. Yo le digo, se está bañando con sol, pero justamente porque el cuerpo es tan sabio que en todos los cuerpos el sol está creando vitamina D. Y la vitamina D, como les digo, tiene un efecto y un trabajo directo con la serotonina. Pasando también a qué alimentos ayudan a la serotonina, les puedo decir que son las nueces, el pescado, el pollo, el huevo. Estos alimentos también le ayudan a su ser a poder estar produciendo la serotonina. Una de las funciones interesantes que tiene la serotonina también es que nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Como les digo, estas sustancias que en nuestro cuerpo, que no las vemos, por eso yo se las traigo ahora, porque creo que es de vital importancia que nosotros tengamos claro lo que tiene nuestro cuerpo, que no lo vemos, pero que está allí y está a la disposición de nosotros para que podamos ser gente saludable, con un bienestar y felices. Porque como les digo, estas hormonas de las que les estoy conversando tienen un efecto directo con la condición de felicidad o de bienestar que nuestro cuerpo constantemente, digámoslo, está desarrollando. También la otra hormona o neurotransmisor es la dopamina. Esa es una de las hormonas que tiene que ver directamente con una condición que produce nuestro cuerpo que si esta hormona está disminuida en nuestro cuerpo va a producirse Parkinson. O sea, tenemos que tener en cuenta de que esos niveles de dopamina, si no están en el nivel que nuestro cuerpo necesita, nos puede llevar a esa condición. Pero a la misma vez, si la dopamina está en niveles desordenados y elevados, me refiero a una elevación de esto, nos puede producir dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, donde específicamente también, como les digo, se produce esquizofrenia. O sea, estamos hablando de dos condiciones las cuales nuestro cuerpo sufre desequilibrio, tanto como el Parkinson, que no tenga esta suficiente molécula, como esquizofrenia, si es que está en niveles muy altos. Como les digo, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque para esa misma relación que nosotros tenemos con nuestros médicos, que es muy importante también, que usted se documente, que usted tenga claro qué pudiera ser que está en su cuerpo, no está funcionando de la manera correcta, para que usted pueda tener a lo mejor un argumento para dárselo a su médico y probablemente él ya sepa qué exámenes o qué cosas él puede hacer para poder seguir ayudándolo a que tenga un equilibrio su cuerpo. También puedo decirles que la dopamina ayuda a controlar el estrés y dolores. O sea, esta hormona, esta molécula en el cuerpo, tiene unas funciones que quizás muchos de nosotros pensamos como una cosa tan pequeña, pero justamente esto que está dentro de nuestro cuerpo y que está en nuestro sistema sanguíneo, cruzando por todas las áreas de nuestro cuerpo, está llevando esta salud y este bienestar. Imagínese, la dopamina, como les digo otra vez, ayuda con el estrés y con los dolores. También interviene, aunque usted no lo crea, en nuestro sistema de pensamiento, cuando usted se hace planes cortos o metas cortas y las llega a cumplir, esta hace que la dopamina se reproduzca y por eso le ayuda a sentir ese bienestar de que usted lo logró, hizo lo que quería hacer y completó la meta a la cual se le pidió que llegara. Puedo decirles también que la otra que es el cuarteto de la felicidad es la oxitocina. La oxitocina está directamente relacionada con los vínculos de nuestra conducta. O sea, ella nos ayuda a que nuestro cerebro traiga a nosotros eso del sentir la empatía. Incluso, puedo decirles que está relacionada directamente con el vínculo de madre e hijo. Cuando se produce el nacimiento del bebé y viene a estar con la mamá, el hecho de que esté la oxitocina trabajando es que se produce todavía más ese sentimiento y este vínculo en la relación de madre e hijo. Como les digo, es tan interesante estas hormonas y estos neurotransmisores que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que fluyen del cerebro hasta nuestros pies ayudando a que nuestro cuerpo tenga este bienestar este sentimiento que viene a nosotros y todo esto es algo químico que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Puedo decirles también que tiene que ver directamente como les decía, con la empatía con la sensación de pertenencia también, aunque usted no lo crea en esto de la relación que nosotros tenemos con los seres humanos y que esta oxitocina tiene que ver el alcohol también tiene esta produce, digamos, en nosotros esta sensación de tener empatía de poder relacionarnos un poco más cómodos pero a la misma vez cuando se suben los niveles o sea, cuando ya empezamos a recibir desequilibrio así como el alcohol la oxitocina si está en mucho aumento produce reacciones violentas incomodidad entonces los científicos han estado viendo de que esta hormona la oxitocina tiene que ver mucho o se relaciona mucho digamos con la condición de lo que produce también el alcohol dentro de nuestro cuerpo como les digo tiene que ver la oxitocina directamente con los vínculos reduce el estrés y la ansiedad nos ayuda a ser solidarios cuando usted está siendo solidario o usted está dando un regalo le va a parecer hasta extraño pero usted está ayudando a su cerebro a producir la oxitocina el hecho de que usted quiera dar algo el hecho de que usted quiera ayudar a otro ser humano es impresionante pero eso hace que ese sentimiento esa emoción tenga una reacción química dentro del cuerpo y la oxitocina está directamente relacionada con esta condición también la oxitocina ayuda cuando usted ha sufrido un accidente le ayuda a que pueda reaccionar con mayor rapidez tiene parecido a la adrenalina pero también como le digo es la oxitocina que está también haciendo esa función puedo decirles también que la otra hormona o neurotransmisor dependiendo de donde esté va a estar ayudando a su cuerpo son las endorfinas y estas endorfinas hacen que básicamente el cuerpo pueda sentir una sensación de de quitar el dolor es como un analgésico natural es como la morfina natural dentro de nuestro cuerpo es interesante porque como el cuerpo la puede producir más rápido aunque usted no lo crea comiendo picante cuando usted come picante los científicos han descubierto que cada vez que nosotros hacemos eso las endorfinas tienden a elevarse dentro de nuestro cuerpo también si usted come chocolate yo le recomiendo que si va a comer chocolate hágalo comiendo el que es negro porque el chocolate negro aunque usted no lo crea también tiene otros beneficios sobre todo antioxidantes dentro de nuestro cuerpo y que le pueden ayudar pero esa sensación de comer chocolate ayuda a que su cuerpo comience a elevar los niveles de endorfinas también cuando hay un accidente las endorfinas pueden ayudarle a tal punto que si usted ve a una persona en necesidad y que usted la puede ayudar inmediatamente existe un bloqueo del dolor dentro del cuerpo y va a permitir que usted no sienta dolor y pueda actuar y pueda ayudar a esa persona que usted está viendo que está en peores condiciones puedo decirles que esto de las hormonas y los neurotransmisores es un mundo maravilloso el cual Dios ha puesto dentro de nosotros en la complejidad de nuestro ser pero que están allí para ayudarnos y como les digo todo esto que les he comentado lo vamos a poder seguir conversando quien sabe que quiero invitar a una persona que tenga que ver con todo esto de la nutrición por supuesto para que nos siga hablando a lo mejor un poquito más detallado pero les quise traer esto porque pienso que es importante que su cuerpo esté en bienestar y estas cuatro la serotonina la endorfinas la oxitocina y la dopamina son hormonas que le pueden ayudar a estar en bienestar bueno esto ha sido todo para todos ustedes espero que les haya gustado la información que la puedan comentar con los demás con su familia y por supuesto para que tengamos todo un bienestar en este mundo que Dios nos dio esta ha sido Claudia Muñoz Bienestar Único a través de OVM Radio muchísimas gracias Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor www.ovomradio.com www.ovomradio.com www.ovo-radio.com